Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de P.K.A.K.A.K.I.S. de armaditos ¿Qué tal para la vida? Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Iniciamos con un cofrecito diario chicos, esperemos que tenga gemas por favor 850 de oro, 4 gemitas, ni tan mal chicos, y una batería de mascota Eh, ni tan mal la verdad, realmente me asombré, sí, sí, me he asombrado chicos Con las 4 gemitas, hemos llegado a las 90 chicos Hemos llegado a las 90 semillitas, madre mía, a las 90 gemitas ¿Por qué digo semillas por la cara chicos? Gemitas, feliz gemitas, no semillitas, madre mía, estoy un poco crazy de la vida Nada chicos, el punto es el siguiente, y es que sí, han salido nuevas filtraciones De la nueva actualización de lo que se van a ir próximamente Y como ya sabéis chicos, en exclusiva las traemos aquí en el canal Así que si aún no te has suscrito, de verdad, no sé qué estás esperando Suscríbete, activa la campanita y sé feliz como una perdiz de la vida Porque sí, este canal está dedicado a toda la gente que quiera ser una perdiz ¿Tú quieres ser una perdiz? Suscríbete, de verdad, no sé qué estás esperando Pero bueno, uy, vale No me la robes Ay amigo, estás un poco troll, eh El pana está bastante troll de la vida, eh El pana de la vida, nada Ah, y me la sigue robando otra persona, nada, increíble Si no me la roba uno es otro, nada, increíble chicos Me faltan sandías Ahora tenemos que esperar a que vuelvan a aparecer las sandías, chicos ¿Cuándo aparecerán? Ahora mismo Feli aprovecha el bug, vamos Vale, antes de que te la roben Ahí está, perfecto Vale chicos, menos mal, vale, menos mal Vale, vamos a ver esto por aquí, ja Perfecto Vale Eh, Feli, haz la entrega por favor Ahí está chicos, es una entrega 1200 de orillo por aquí Así que bueno chicos, y más cheche, más plan blue Y bueno, vamos a recibir esos 300 de oro Y vamos a por la noticia Pues lo que digo, las filtraciones que han salido Así que dicho lo dicho chicos A por la noticia Chicos Y es que tenemos la siguiente imagen Que se ha filtrado de la nueva actualización Y sí, como pueden ver Es como una especie de pasarela de modelaje Pero claro, la pregunta del año es ¿Será una nueva casa? ¿O será un nuevo sitio en PKX? En plan, como una nueva Un nuevo sitio, ¿no? Para la gente, pues que pueda entrar a modelar O qué sé yo Yo creo que va más como si fuese una casa No tendría mucho sentido que haya como un sitio exclusivo de modelaje Porque claro, o bueno A ver Podría ser, pero no lo veo Yo creo que va más ligado chicos A que es una casa, ¿vale? Ya pues cada quien saca sus teorías No tenemos nada confirmado Pero esta imagen es real Y va a salir chicos Así que bueno Yo digo que puede ser una nueva casa de modelaje De este estilo de modelaje Así que bueno Está bastante curiosa Para la gente, pues que le guste la moda, ¿no? Y todo este tipo de cosas de la ropa Que, a ver Hay que tener bastante flow en la vida Yo intento siempre Desde 1890 Tener bastante flow Eso siempre Pero siempre se intenta chicos Pero bueno A la gente que está especializada Que ha estudiado el tema de la moda Pues mira, esta casa de moda Pues puede ser bastante curioso Así que bueno chicos Ahí dejo la imagen De la nueva casa que se viene próximamente Lo que digo Puede ser una casa O un establecimiento de modelaje Ya lo tenemos que esperar Cuando salga la nueva actualización Y no solo eso Sino que es pasaje también Pues este nuevo vehículo Que creo que no existe obviamente O sea, es una nueva bicicleta De reno De, perdón De unicornio Iba a decir de renoceronte De unicornio chicos Así que bueno Está bastante curioso Bastante interesante Esta nueva bici Que también se viene próximamente Así que bueno chicos Dicho esto Regresemos A PKXT Chicos Ya cae la noche Justamente ahora Y bueno ¿Qué opináis al respecto chicos? Curioso Interesante O sea Como podéis ver Pues es un sitio Bastante guapo O sea Es un Lo que digo Mi teoría No es que es una casa De modelaje Que lo que digo Que también puede ser Una especie de tienda De Donde la gente Pues va a modelar Y tal En plan Como si fuese Una peluquería Pero de moda Puede ser Pero claro No lo veo yo muy viable Yo creo que va más Por el lado de la casa Chicos Lo que digo Ya cada quien Pues tendrá sus teorías Así que bueno chicos Dicho esto Vamos a hacer por aquí Una recolectinga Rápidamente Y lo de la bici Pues también está curioso Chicos Que saquen así Nuevos diseños De vehículos Y tal Bastante interesante Ojalá saquen algún día Un nuevo diseño De coche No sé Estaría muy épico Chicos Que sacasen un nuevo coche La verdad Un Lamborghini En PQX Estaría guapo Chicos La verdad Estaría bastante Guapillo Así que bueno chicos Vamos a hacer la entrega Por aquí De la recolecta Rápidamente Ahí está chicos Entraguita Perfecto 1200 de oro Y yo por aquí Y para finalizar chicos Pues vamos a Hacer la última Para que nos den el cofre Y también poder ganar Gemas chicos Que ya sabéis Que tenemos que ganar Bastantes gemas Que se nos pasa el tiempo Y necesitamos Llegar a las 250 gemas Que cada vez lo veo Más difícil Pero bueno Yo no me rindo chicos Yo no me rindo Y estoy seguro Que tendré Mi skin De camaleón 100% Chicos 100% Así que nada Vamos allá chicos Let's go Vamos a pillar todo esto Por aquí Me faltan Manzanitas Ahí está Perfecto Manzanitas Y sanditas Chicos Que tampoco me falta Mucho 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 Que realmente Ya estoy en la De las 100 gemas Y ya nada Pues eso Vamos avanzando Poco a poco Vale Hop Hop Salida Perfecto Perfecto Hacemos una Antelita Por aquí Chicos Perfectísimo Y nos dan Cofrecitos Chicos Ojo con el cofre Ojalá sea un buen cofre Ojalá 950 de oro Una gemita Una gemita Chicos Aquí 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 Ostras Que pensé Que se había ido Vale A ver Vamos a comparar Las skins Tu 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 Vale Más o menos La tengo en la cabeza Vale A ver A ver A ver Donde está Ah Se la ha cambiado Justamente Iba yo a reaccionar A la skin De Camaleón Que creo que tenía Pero se la ha cambiado Chicos No Se la han cambiado Nada F Wow Creo que si la tenía Creo que era esa No estoy muy seguro 100% No estoy No estoy asegurando Que era esa Pero es muy parecida Si es Es muy parecida La verdad Pero bueno Chicos Dicho esto Espero que les haya encantado El episodio Recuerda suscribirte Activa la campanita Si bienven todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción De igual que yo soy Feli King Chao Chao Mirad El hombre Cabra hermoso Es el hombre de la muerte Miradlo como atraviesa La silla Que miedo No jueguen En un camping Que quita las 3 de la mañana De verdad Jamás Jamás Bueno ya me voy chicos Hasta la próxima Más chiu Más chiu